Vamos con el balance de casos COVID-19 para el estado de Puebla. En la semana más reciente, 68 pacientes contagiados, 114 personas, por lo menos son las que tiene registradas, la Secretaría de Salud cursan por la enfermedad en este momento, 7 están hospitalizadas, ninguna de gravedad y no ha habido defunciones. La Secretaría de Salud informó que ya se terminaron las vacunas contra COVID de la marca cubana Abdala. Solamente hay en el IMSS-Bienestar. Es importante que quienes no tienen su esquema completo acudan a aplicarse la dosis que les corresponde.